Este es este gigante maravilloso escenario, solamente estrellas, solamente las estrellas se presentan en el aniversario de Pensa con 1000 euros, Angélica, Unen, y el marco musical de la Internacional, Nueva Sociedad, con la chica chica, ahhh... ¡Gracias! Y yo te amaba más de mi vida, te adorabas de mi amor, aprovechas de mi confianza, cuando yo más te amo. Y yo te amaba más de mi vida, te adorabas de mi amor, aprovechas de mi confianza, cuando yo más te amo. ¡Gracias! Para qué más llorar, para qué más sufrir, si tu cariño no es para mí, ya todo va a estar feliz. ¡Gracias! 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 y 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 esa canción Esa sí, eso no Arriba, un buen callo Arriba, a mi paso Y dice El dúo Cama Internacional ¿Qué cosas tiene en mi corazón? ¿Qué cosas busca en mi corazón? ¿Qué tonalos que me hiciste? Aún te sigo amando ¿Qué cosas tiene en mi corazón? ¿Qué cosas busca en mi corazón? ¿Qué tonalos que me hiciste? Aún te sigo esperándome Quiero olvidarte y no puedo Cada vez que yo te vio te recuerdo Nunca podré olvidarte Porque te sigo amando Quiero olvidarte y no puedo Cada vez que yo te veo te recuerdo Nunca podré olvidarte Porque te sigo amando ¿Qué te sigo un buen callo? 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 Miró monta ¡T chicas amables Y yo te digo, te recuerdo, nunca podré volverme al que te sigo. Para mí, es un honor volver a traer al lado de mi madre, de mi ciudad de Arona. Tres almas separadas, y hoy, vuelvo a los escenarios junto a mi madrecita linda. Somos mis chicas amables, y nos voy a seguir mis chicas, hermano, quizás. Y para olvidar de ella tu amor, para olvidar de tu nombre, ándame este cine por no, así podré olvidarte. Para olvidar de tu nombre, para olvidar de tu nombre, ándame este cine por no, para no seguir su piel. Amables, amables, tropas de vida, amables, ahora sí, eso sí. Asesores, y consulta, ayuda. Y se viene ese bonito éxito. Dos corazones, y todas las manos. Atención, se prepara, por allá arriba, por allá abajo, todo nuestro amor, y también mantén el reto. Vamos a aguantar y yo, mi alma se cancha, con la tierra, con todo mi corazón. ¡Sigue, sigue, sigue! Por esa aguantar y yo, mi alma se cancha, y cada día tiene que en todo mi corazón. A mi guacarito, yo lo quiero tanto, a mi guacita en China no va a pagar, quiero que comprendas, quiero que me pierdas, porque no me pierdas, porque no me pierdas, porque no me pierdas, porque no me pierdas. Ahora sí. A mi guacarito, yo lo quiero tanto, a mi guacita en China no va a pagar, quiero que comprendas, quiero que me pierdas, porque no me pierdas, porque no me pierdas, porque no me pierdas, porque no me pierdas. Y para los chiquitos y a la de Martínez de Italia, ahora sí, eso sí, una bandecita, otra bandecita, y con los sombreros arriba, sombreros arriba, sombreros arriba, ahora sí, eso sí, y donde vamos. ¿Y dónde está Cristian Pérez? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Hala, hala, hala! Quiero que comprena, quiero que me pierda, aunque no tengo dos corazones, sube mami, sube, sube. A mi huacaristo, yo lo quiero dar, a mi huacipanchino lo adoro. Quiero que comprena, quiero que me pierda, aunque no tengo dos corazones. Gracias chicas amables, muchísimas gracias, tuvo fama internacional, la huacipanchina. Es así, y es oro, una bandecita, otra bandecita. ¿Me llaman regalos? ¿Cómo dice? Mami, ¿Cómo dice? ¿Cómo puedo olvidar que lo quiero dar? ¿Cómo puedo olvidar me deshomó? Esta vida que llevo dentro del corazón, haciendo que nadie por la opción, sube mami, sube, sube. ¿Cómo puedo olvidar que lo quiero dar? ¿Cómo puedo olvidar me deshomó? Esta vida que llevo en nuestro corazón Va a ser un tema de la semana ¡Viva familia Iacua! ¡Muchísimas gracias, Juan Caio! ¡Gracias, Sergio, amables! ¡Buenos amables! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahora sí! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Gracias, gracias, gracias, chicas amables! ¡Es el dúo Sama Internacional! ¡Oye, tu quina Perú! ¡Ahí está! ¡Y se viene! ¡Flor de Guamanmarta! ¡Y se queda Internacional Nueva Sociedad!